Las tajantes palabras de Belén Esteban tras el fallecimiento de Fran Álvarez en su regreso a Sálvame. Belén Esteban regresaba este miércoles a Sálvame, tras sus vacaciones y tras el fallecimiento de su exmarido Fran Álvarez. Tras diez días sin aparecer por Sálvame y con el fallecimiento de su exmarido Fran Álvarez de por medio, Belén Esteban regresaba este miércoles al programa. La princesa del pueblo ha incidido en que si ha estado fuera fundamentalmente ha sido porque estaba de vacaciones y justo coincidió con la trágica pérdida de su exmarido. Durante este tiempo, algunos amigos de Belén Esteban se dedicaron a decir que su compañera estaba en shock por la pérdida de Fran. Desde entonces, poco habíamos sabido de la colaboradora que ponía tierra de por medio junto a su marido Miguel Marcos. En su regreso a Sálvame, como era normal, Carlota Corredera la preguntaba por cómo estaba y cómo había vivido esto, estoy bien, volví ayer de vacaciones, me han llamado muchas personas, yo he decidido guardar silencio porque no me he pronunciado ni me voy a pronunciar, le decía a la presentadora. Tras ello, Belén ha querido mandar un beso y mucho apoyo a la familia de Fran. Solo quiero mandar un abrazo muy fuerte a sus padres, a su hermana, pero especialmente a su madre Maruja. Decía muy emocionada. Carlota Corredera insistía en que se ha hablado mucho de si iba a haber una exclusiva o una entrevista hablando de su ex. No voy a decir nada por respeto, tanto a él y a su familia, ni se me ha pasado decir absolutamente nada. Dejaba claro Belén que además incidía en que ha recibido ofertas y todas las ha rechazado. Asimismo, Belén también quería darle las gracias a sus dos amigas de toda la vida por el apoyo y la confianza. También les envío un abrazo muy fuerte a mis dos amigas de toda la vida, Mariví y Tina, porque han vuelto a demostrar todo lo que me quieren. Llevaba un chándal. Con la marca del chándal iba a tomarme mi café. Con mis amigas, como hago todos los días. Y luego me he ido de vacaciones con mi marido. A unas vacaciones que tenía programadas. Yo se lo he hecho y ya está. Yo lo único que quiero es que pase todo. Relataba por último sobre las primeras imágenes que le captaron tras el fallecimiento de Fran Álvarez. Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!